Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento Estar contigo Y a mí me gusta que una sola en la mano Estar contigo 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 27 Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Y todo lo que vas causando en mí, lo blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir, quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Y todo lo que vas causando en mí, lo blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Porque me das tu amor sin medir, quiero vivir la vida entera junto a ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. No puedes conversar. No puedes conversar. mi vida me es amarlo a la abuela a la abuela vení mira que hermoso el papá me está diciendo no me dijo adapte ay que hermoso no sé si me estaba peleando bueno que hermoso que hermoso que hermoso que hermoso que hermoso igual que la de cura que hermoso que hermoso bien blanco y la chica la casa y y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Dónde está Basti? Hermoso, te amo ¿Está escondido ahí? Ojito, ojito Bastián, Bastián ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no No dormí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo te bajaste solo de la cama, vos? ¿Cómo te bajaste de la cama? ¿Cómo hiciste para bajarte solo de la cama? ¿Cómo hiciste? ¿Eh? Contale a mamá cómo hiciste para bajarte solo de la cama ¡Ah! ¿Cómo te pillé? ¿Cómo te pillé, enano, eh? ¡Hey! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? ¡Pues adelante! ¡Vamos! M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-T ¡Ese soy yo! M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-T Es la casa de Mickey Mouse M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-T M-I-C-K-E-Y-D-A 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 ¡Salta! ¡Salta Santa María! Para la mejor de las fiestas Y aún mejor es que estaremos juntos Seremos amigos, siempre hay fiesta Llegó la primera fiesta Y todos van cantando La, 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 la Verás que el verano divertido es En el otoño las hojas caen a la vez En el invierno Santa llegará Y la primavera te agradará Estamos listos para la mejor Ven a las fiestas Y lo mejor es que estaremos juntos Seremos amigos, siempre hay fiesta Llegó la primavera, fiesta Y todos van cantando La, 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 la Misca, busca Mosquitaller ¡Más herramientas! ¡Más herramientas! ¡Más herramientas! ¡Más herramientas! ¡Más herramientas! No me llaman Conejo Goofy en vano Estamos listos para la mejor De las fiestas Y lo mejor es que estaremos juntos Seremos amigos, siempre hay fiesta Llegó la primavera, fiesta Y todos van cantando La, 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 la Huelgo listones el más alto soy Huevos de pasco encontraremos hoy Con pegamento, lavandera y sello Decoré los huevos con mucho color ¡Más herramientas! ¡Más herramientas y entrenamiento del música! Como un conejo, quiero saltar ¡Saltar! ¡Saltar mapas del música! Verás que el verano divertido es En el otoño las hojas caen a la vez En el invierno Santa llegará Y la primavera te agradará Estamos listos para la mejor de las fiestas Y lo mejor es que estaremos juntos Seremos amigos y siempre hay fiesta Llegó la primavera, fiesta Y todos van ganando Vamos amiguitos, todos de pie Es hora de la Maus que marcha ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que todo se resolvió! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Que todo está bien! ¡Fue un gran día! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es un nuevo día! ¡No hay que demorar! ¡Levántate y ponte a bailar! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Nos vamos ya a otro lugar! ¡Adiós! ¡Adiós les dice Mickey Mouse ¡Ese soy yo! ¡Desde aquí dice adiós! ¡Estamos listos para la mejor de las fiestas Y lo mejor es que estaremos juntos Seremos amigos siempre a fiesta ¡Llegó la primordiala! ¡Fiesta! ¡Y todos están cantando! ¡La, la, 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 la! ¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Huelgo listones! ¡El más alto soy! ¡Huevos de Pascua encontraremos hoy! ¡Con pegamento, la bandera y sello! ¡Ven! ¡Llevanta las manos, papá! ¡A ver, a ver! ¡Vamos todos por abajo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Y presionante! ¡En la cadera y el amigo! ¡Abajo, abajo! ¡A la cuera de tres! ¡Saludamos! ¡A la cuera de tres! 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 ¡Ey, ey, ey! ¿Sabes qué pasa? ¿Que uno le estás poniendo otra? ¡Mario, Mario, eh, Mario! ¡Mario, Mario, eh! ¡Mario, Mario! ¡No! ¡No! ¡Justo ahí! ¡Ahí te va a quedar! ¡Vas a bailar conmigo! ¡No! 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 ¿Qué música te gusta? ¿Combia? ¡No! ¡Cualquiera! ¡Listo! ¡Para botearte! ¡Bailamos juntos! ¡Está a la cuenta de tres! ¡Quieren escuchar los gritos bien juntos para este bailarín! ¡Y empezamos todos a bailar! ¡Bravo! ¡Bravo! Acá hay mucha gente que está ahí... ¡Ven cá! ¡Ven! Mirá cómo les vpen! ¡Ven cá! Ahí �ddese... Ahí está... ¡Ventase ahí! ¡Dale! Ahí está... ¡El amigo aquel hutter... Tiene aritos... ¡ eyebrow... ¡Atención! ¡Bien! ¡A la cuenta de tres chistes bien fuertes! ¡ y la rompe el negro! ¿Está? ¡Bien! ¡A la 1! ¡Pará! separation. Señora, ¿por qué se sigue tanto el negro? Venga acá, usted también. Señora, la mujer de Marcelo. Venga, 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 venga. Venga, venga, señora. Deje a César. Venga, acá hubo bien que se ha hablado el negro. Ahí está, ahí está. Bien. A la cuenta de tres, se un grito bien fuerte. Y seguimos bailando. ¿Está? Pero bien fuerte. A la una. A las dos. Pará, pará, pará. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. No te agagás. Vení que... Ya perdimos, ya perdimos, ya. Ahí está. A la cuenta de tres, se un grito bien fuerte. Está. No me hagan más señas, sí, por la nada. Está. No hagan más señas. No sean tan alcahuetes. A la una. A las dos. Y a las tres. ¿Vieron qué poco que valen? ¿Vieron qué poco que valen? Ahí se dan cuenta. ¿Vieron o no? Atención. A la cuenta de tres, quiero escuchar un grito bien fuerte. A la una. Para estas tres espectaculares artistas que hay acá. A las dos. Y a las tres. A ver. Ni hablar ni mover la cadera. Ahora le traemos un movimiento. A los cero. Ahí se menea, 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 se menea. Se menea, 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 se menea. Atención, atención, impresionante el negro, ahí le sorprendió todo, empezó a hacer baile el pingüinito Te voy a poner otro tema, la estás descociendo El de anteojito, el de anteojito, venga, ahí está Bien, ese es el amigo que le pone onda, a este que le gusta la mordillita No sé que el padrino, el padrino será Lucio Atención, atención, a la cuenta de tres un grito bien fuerte Y seguimos bailando todo este tema, Gaby A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailamos todos juntos A la una, a las dos y a las tres A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailando todo este tema, Gaby A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailando todo este tema, Gaby A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailando todo este tema, Gaby A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailando todo este tema, Gaby A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailando todo este tema, Gaby A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailando todo este tema, Gaby A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailando todo este tema, Gaby A la cuenta de tres un grito bien fuerte y bailando todo este tema, Gaby ¡Eso! Atención, 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 Mickey Mouse. Venga acá, Mickey Mouse. Venga. Ahí, bien. Bien, Mickey Mouse. Ahí estamos, ahí estamos. A la cuenta de tres, con un grito bien fuerte para Mickey Mouse, que vino acá al cumple de Bastia, y va a bailar con nosotros Mickey Mouse este temita. ¿Está? Vamos, eh. A la cuenta de tres, soñaditos bien fuerte. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Qué flojo que tuvieron, eh. ¿Sí? Vamos ahora, Mickey Mouse. A la cuenta de tres, soñaditos bien fuerte. ¡A la una! Señora, preste atención de lo que está haciendo. ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Atención! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos!" Jesús Díaz, ¡2-0,1-2-2-2-2-2-1-3-2-1-2-1-2-0-2-1-3,-0-2-2-2-1-4-1-2-3-1-3-0-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-3-2-1-2-3-1-1-2-1-4-1-2-1-2-1-2-3-1-2-2-2-3. ¡Gracias! 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 En el primer anillo, que lo disfruten justo. ¡Feliz, feliz, cumpleaños! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Uno, dos, tres, hombros! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Estamos listos para la mejor de las fiestas y lo mejor es que estaremos juntos seremos amigos siempre a fiesta llegó la primavera fiesta y todos están cantando la, 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 la ¡Cuál golistón es el más alto soy! ¡Huevos de Pascua encontraremos hoy! Con pegamento, lavandera y sello decoré los huevos con mucho color ¡Sala, música, música! ¡Oh, chao! ¡Qué bien, qué bien, qué bien que está esa canción! ¡No hay tiempo para esperar! ¡Como un conejo quiero saltar! ¡Salta, salta, salta, salta! Para la mejor de las fiestas y lo mejor es que estaremos juntos seremos amigos siempre a fiesta llegó la primavera fiesta y todos van cantando la, 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 la ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos listos para la mejor de las fiestas! ¡Estamos listos para la mejor de las fiestas! ¡Y lo mejor es que estaremos juntos! ¡Seremos amigos siempre hay fiesta! ¡Llegó la primavera fiesta! ¡Y todos van cantando la, 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 la! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!